Estoy seguro que más de una vez has perdido un archivo super importante que necesitas recuperar Porque le olvidaste por equivocación, basaste la papelera o bien el dispositivo donde se encontraba se dañó, lo formateaste O realmente se te perdía y no sabes que le pasó A lo cual el día de hoy te enseñaría como poder recuperar todos estos tipos de archivos Solamente con un solo clic en cuestión de segundos y por si fuera poco sin necesidad de tener conocimientos previos a la informática Ya que con la ayuda del software I'm iPhone Y si recuerdas recuperar todo eso Antes de comenzar como tal con este video me gustaría que me llegaras dejando tu epic pedazo de like, suscribiéndote y activando la campanita Siguiendo de todas las redes sociales y bueno sin más preámbulos, sin más que decir Vamos con el intro y comenzamos con este video, vamos para allá Y pues bueno para este video estaremos utilizando este software llamado I'm iPhone Any Recover El cual es la función principal que te mencioné en el comienzo de este video Que es recuperar tus archivos de cualquier dispositivo como también de cualquier formato de una manera super rápida y eficaz Yo lo único te lo estaré dejando acá abajito en la descripción para que te lo tengas y te lo descargues Inclusive te estará apareciendo una interfaz parecida de ahí en el cual le haces solución completa para tus archivos perdidos Y nos estará apareciendo las características que tiene este software Aquí estamos viendo que dice recuperación de archivos con una amplia gama de dispositivos Que pueden ser discos duros, unidades flash, USB, unidades de tarjetas SD, SD, cámaras Entre muchos otros ya que lo puedes recuperar en cualquier dispositivo perdido Como también admite más de mil tipos de archivos y también puedes recuperar archivos ilimitados en tres pasos Como te dije, inclusive si nos vamos acá abajito donde dice soluciones integrales para recuperación de archivos en ordenadores En el cual nos menciona las posibles causas en el cual se pueden recuperar Si nos vamos acá abajito estamos viendo más información en el cual no te explicaré porque eso lo veremos en el recurso de este video Para ello lo que nos importa es irnos a la parte arriba donde dice descargar gratis Automáticamente después de que le hayamos dado aquí nos estará apareciendo una interfaz como aquí Que le vamos a dar en iniciar descarga y esperamos a que se descargue este software Y pues bueno ya terminado como tal de descargar nos estará apareciendo este archivo Donde solamente le tenemos que dar doble clic automáticamente nos estará apareciendo el control de cuentos 0 Donde le vamos a dar que sí y nos estará apareciendo esta interfaz en el cual solamente le tenemos que dar en install O instalar automáticamente después que le damos en install esperamos a que termine este proceso En el cual suele tardar dependiendo del componente de tu computadora como también de tu internet Y ya terminaron la instalación solamente nos falta darle en start now Y esperamos a que se nos abra la interfaz del programa Donde nos estará apareciendo esta pestaña que estamos viendo aquí que es súper fácil y sencillo de utilizar Donde solamente tenemos que seleccionar el dispositivo o la parte en el cual se desapareció nuestro archivo Y queremos recuperar que puede ser el disco duro o bien la papelera de reciclaje, el escritorio Seleccionar una carpeta en específico, opciones avanzadas que puede ser en el cual no se ha encontrado pues la ubicación Recuperación de una computadora bloqueada que este software trae muchas funciones que otros software no tienen O bien la importación de resultados de escaneo Y solamente lo único que nos quedaría por hacer es activar este software acá arribita ya que es de paga Pero todavía no te sale el video tranquilo, calmado ya que tengo una solución ante esto Porque este software tiene una versión gratuita y una versión de paga En la versión gratuita tú puedes analizar las unidades que quieras como también puedes ver los archivos que deseas recuperar Pero ya estando en el escaneo que realmente están los archivos que deseas Ya es seguro que lo vas a poder obtener estos archivos Y para ello solamente le gustaría comprar la suscripción para poder recuperarlos Ya estando seguro automáticamente metes tu key, tu correo y simple y sencillamente ya tienes el software activado para ello Y ahora si vamos como tal a explicarte paso a paso como utilizarlo en cualquier circunstancia Y bueno para este primer ejemplo vamos a suponer que se me enviaron archivos importantes en la papelera de reciclaje Y deseo recuperarlos Para ello estaremos utilizando un archivo mp4 y un archivo jpg que es una imagen Voy a abrirlos para que cheques y veas que si funcionan a la perfección En este caso este video es realmente un recurso de un video que ya subí Tú no sabes a lo que me estoy refiriendo, vete a verlo acá arribita Como también la miniatura, pues es la miniatura del video que es un archivo jpg, una imagen Automáticamente voy a seleccionar los dos y voy a eliminar en la papelera Voy a vaciar, le vamos a dar que si y ya no tengo los archivos que acabamos de poner Voy a abrir la papelera para que cheques y veas que es real Y aquí estamos dando en vista, en archivos ocultos y no tengo nada Para recuperar estos archivos que acabamos de perder automáticamente nos vamos al software Y aquí tenemos que seleccionar la ubicación en la cual queremos recuperar los archivos O en el cual se nos eliminaron los archivos En este caso la papelera de reciclaje automáticamente va a empezar el escaneo rápido En el cual eso va a depender de la cantidad de archivos que hayas perdido Como también de los componentes de tu computadora y esperamos a que termine Y ya terminaron los canales, te va a aparecer esta interfaz Donde solamente le tenemos que dar que si Y automáticamente aquí podemos buscarlo por ruta de archivo En el cual yo no te lo recomiendo ya que tienes que saber específicamente Que carpeta hay y luego de esta carpeta van a haber archivos que no le vas a entender Solamente yo te recomiendo que le des en tipo de archivos Aquí tenemos que buscar el tipo de archivo en el cual pues puede ser foto, video, audio, documentos Archivos normales o otro tipo de archivos Recuerden que los dos archivos que se me perdió Uno es una imagen y el otro es un video Para ver lo de la imagen solamente le voy a dar aquí en foto Y aquí estamos viendo que son varios Y cual es el que acabamos de perder Te va a estar preguntando Para ver cual es nuestro archivo y que decidimos recuperar Solamente basta de irnos aquí en fecha de recuperación Y presionar aquí automáticamente Es el más reciente a la fecha de modificar En este caso es este O bien podemos irnos aquí Tenemos que seleccionar la extensión del tipo de archivo que acabamos de eliminar En este caso recuerden que era un JPE Y automáticamente tenemos aquí el mismo más reciente ¿Por qué motivo o razón se cambió de nombre? Te está preguntando, claro Y aquí al momento de que va a ser la papelera Lo que hace el sistema operativo Es modificar el nombre Ya que pues realmente ya esos archivos no lo vas a recuperar Pero en este caso lo vamos a recuperar Para verlo y ver la previsualización de los archivos Solamente basta con darle doble clic Y automáticamente se va a abrir la imagen Como estamos viendo a continuación Que es la misma que acabamos de eliminar Solamente nos quedaría cerrarla Y aquí en esta pestaña le vamos a dar en recuperar Automáticamente después de que le damos a recuperar Tenemos que seleccionar el directorio en el cual si quieres que se recupere En este caso vamos a darle en el escritorio Le vamos a dar ok Y automáticamente se nos va a abrir la carpeta en el cual se guardó ese archivo Solamente basta con darle doble clic Y aquí estamos viendo que es el mismo archivo que acabamos de perder Para recuperar el otro archivo que acabamos de eliminar Solamente le vamos a dar aquí en cerrar Y automáticamente tenemos que seleccionar en video Que acuerdan que era un video Tenemos que darle aquí Tenemos que seleccionar el más actual Que en este caso es este Y se me va a abrir una previsualización del video En el cual aquí estamos viendo que es este Para ello simple y sencillamente lo cerramos Y en esta parte tenemos que darle en recuperar Tenemos que seguir en el mismo paso Tenemos que seleccionar la parte donde quieres que se guarde Pues el video recuperador Aquí le voy a dar en ok Y automáticamente me va a abrir esta pestaña En el cual es la carpeta en el cual se guardó Si no me quieres creer voy a cerrarla En esta parte de aquí pues voy a cerrar esto Y me voy a ir acá Y aquí tenemos que es esta Aquí vamos a darle un clic Y aquí tenemos el archivo Voy a reproducirlo para que cheques Si veas que si funciona Estamos viendo que es el recuperador De una manera super rápida y eficaz Los archivos perdidos Sin necesidad de hacer absolutamente casi nada Antes de continuar con el segundo ejemplo Me gustaría recomendarle el canal de YouTube de iMFone en español En el cual podrás encontrar una gran variedad de soluciones A diferentes problemáticas Como también su solución con su software Yo lo necesito y les estaré dejando aquí abajo En la descripción para que te vayas a suscribir a su canal Y bueno sin más preámbulo Continuamos con este video Y bueno para este segundo ejemplo Haremos algo que realmente a la mayoría de nosotros nos pasa Que eso nos maté la USB Y tenemos cosas importantes Para ello lo vamos a hacer Pero ahora inflexionalmente En este caso utilizaremos esta USB de 8 GB Y que hay dos archivos Que es en este caso Un archivo Word Y un archivo PDF Abrimos los dos archivos Y aquí estamos viendo que los dos funcionan a la perfección Que en este caso eran tareas antiguas mías Que las tenía guardadas Pero lo utilizaremos para este video Para darle para atrás Le vamos a dar clic derecho Formatear Y le vamos a dar que aceptamos A que se eliminen todas las cosas Automáticamente va a empezar el formateo Y nos está diciendo que ya no hay Absolutamente nadie Se ha formateado la USB Para comprobarlo vamos a abrirlo Y aquí estamos viendo que realmente Me aparece que no tengo ni un archivo Voy a abrirle en vista En archivos ocultos Comprobamos que también está activa Y no nos aparece nada Para recuperarlo Vamos al software como tal En esta parte tenemos que refrescar Que nos aparezcan todos los dispositivos O discos conectados Y seleccionamos el de nuestra USB A la cual empezará el escaneo Y esperamos a que termine este mismo Automáticamente después de que termine El escaneo se está apareciendo Que el escaneo se ha sido completado Y tenemos que dar OK En esta parte nos estará apareciendo Lo mismo de la interfaz pasada Y tenemos que seleccionar tipo de archivo Y tenemos que seleccionar el archivo Y en este caso Pues los dos son documentos Vamos a documentos Y aquí tenemos que seleccionar Pues el archivo que queremos O bien buscar por tipo de extensión O tipo de archivo Recuerden que era un PDF Y un Docs Que es un documento de Word Voy a buscarlo El PDF primero Estamos viendo que solamente Tengo un archivo Que tiene un nombre diferente Pero como te dije anteriormente Lo que hace el programa Es cambiarle los nombres Por lo cual solamente Le vamos a dar doble clic sobre esto Y estamos viendo que es el mismito Y por qué motivo Razón dice que es el 2015 Porque este archivo Es descargado de internet Por lo cual yo no lo realicé Yo solamente lo copié la USB Y esa es la fecha En que crearon ese archivo Para recuperarlo Pues vamos a darle en recuperar Buscamos donde queremos Que se recupere En este caso Pues lo quiero recuperar En el escritorio Lo damos ahí Y automáticamente Se nos va a abrir La carpeta que ya se recuperó Vamos a abrirlo Para comprobarlos Que es 100% real Y aquí estamos viendo Que está el archivo Todo completamente Las cuatro páginas O para el otro Simple y sencillamente Tenemos que hacer El mismo proceso anterior Solamente buscamos in docs Y automáticamente Buscamos el más actual En este caso Es el del 3 del 27 del 2022 Por qué motivo Razón no tiene la fecha de hoy Porque esa fue la fecha En cual yo creé el archivo Para ello Simple y sencillamente Aquí estamos viendo También que se me cambiaron Los nombres de los archivos Me puso mi nombre completo Vamos a previsualizar En este caso Estamos viendo Que es el mismo archivo Sobre las imágenes Inglés que habíamos visto anteriormente Vamos a darle a copiar Vamos a seleccionar El escritorio En el cual quieres que se guarde Y aquí automáticamente Se nos está abriendo la carpeta Lo voy a cerrar Todo para comprobarles Que es la misma carpeta Que se guardó En el escritorio Incluso en el escritorio Aquí estamos viendo Que están los archivos Que acabo de copiar La USB Automáticamente Le vamos a dar Ani Recover Le vamos a dar Doble clic sobre el archivo Y estamos viendo Que es el mismo Debo que acabamos de eliminar Y así comprobando Que este software Funciona a la perfección Y pues bueno Yo creo que Hasta aquí vamos a dejar Como te digo Que tengo traído esta vez Este día existenciales Que ya sabes como son Síguenos en todas las redes sociales Gracias por todo el apoyo Que nos están brindando Últimamente Como también Un agradecimiento muy grande Al tío Aymanfone Por patrocinar este video Y que ustedes puedan recuperar Sus archivos Sin más preámbulos Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau